Esta obra surge sobre todo a través de un anteproyecto que nos acerca Miguel Lungui. Nosotros en base a eso desarrollamos un proyecto acá. La idea es, como en este momento la guardia del hospital es la entrada de mucha gente, o sea, está complicado por la cantidad de personas que pasan por ahí, es darle unas características que faciliten el funcionamiento. Lo que hacemos es una ampliación de la guardia, de la guardia como está, y una reorganización de todo lo que es la parte de acceso. Decían que por un lado, cuando entra la ambulancia con la persona herida, los familiares también están alrededor, como que se generan situaciones incómodas y poco funcionales. Exacto. Se complica, en este momento se complica todo. La idea es trabajar la ampliación de la sala de espera, pero también trabajar todo lo que es el exterior, todo lo que es el equipamiento exterior. Guiando a la gente, se va a trabajar también con todo un tema de armado de bancos, de equipamiento, y también se van a agregar baños. Además de ampliar la sala de espera a una capacidad de 60 personas, se van a agregar dos baños de accesibilidad universal, no van a estar divididos mujer-varón, sino que van a ser dos baños de accesibilidad universal para discapacitados inclusive. Uno que se va a abrir desde el interior de la sala de espera, y otro que se va a poder acceder desde afuera. Lo que se hace también es, bueno, va a contar el proyecto con una sala de espera más grande, con 60 personas sentadas, con una mesa de entrada que está en relación directa con la administración existente, y los boxes no se tocan. En este momento no los tocamos, la guardia va a seguir funcionando perfectamente, incluso con la obra en marcha, la idea es que el servicio no... No se ve afectado ni resentido. Exacto. Si lo que se hace es una circulación interna, la nueva guardia va a tener una circulación interna, por la cual la persona que no está autorizada a pasar al sector de atención, va a tener que esperar su turno. No vamos a ver más las puertas de los boxes al alcance de la gente. Se van a también mejorar todas las condiciones de instalación eléctrica, poniendo un LED, poniendo algunas mejoras que hagan incluso que la parte de turno sea más piona. Decías que no se van a tocar los boxes de atención. ¿Esto está previsto para más adelante o no? No es un sector que se piensa remodelar. Hay todo un proyecto que remodela la parte de rayos y la parte de guardia, pero está ligado a la segunda etapa de los consultorios externos. Por lo tanto, no tenemos fecha, no tenemos nada de eso. En este momento no lo tenemos como algo de agenda. Sí, hay un proyecto que lo estuvimos trabajando, que es muy lindo, que en algún momento la idea es llevarlo a cabo. Esta obra, a ver, consta de una inversión de más de 4 millones. Sí, 4 millones 800, perdón, porque lo tengo acá anotado, así te lo digo, 4 millones 837.651 pesos. El 30 de mayo estarían abriéndose los... El 30 de mayo y el plazo de obra es de 90 días, el plazo de obra de esto. Gracias. 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 Gracias.